Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Omar y bienvenidos a mi canal. Bueno amigos, vengan, miren, esto no me deja grabar, estos dos, ellos no me dejan grabar, así que si se oyen, ignoren las personas, me vine aquí para grabar algo y no me dejan. Bueno, el día de hoy, como vieron en el título, voy a ir a hacer. Vamos, cállense, cállense, quieren andar afuera, un ratito, para que me dejen grabar. Bueno, como vieron en el título de hoy, hoy voy a ir a enseñar a mi novia a manejar, ella no sabe manejar camioneta, entonces en mi camioneta la voy a ir a enseñar a manejar, pero vamos a ir ahí por su casa, ahí como monte, ahí no hay peligro de nada, ahí la voy a enseñar. Entonces, espero que se queden a ver este video y si les gusta, denle like y suscríbanse al canal. Hoy enseñamos a manejar a mi novia. Vamos, ya estamos aquí con mi novia, salud. Andale, le da vergüenza amigos, tiene frío, es que acá estamos en la orilla, miren, y pues le da frío. Yo voy a ser su maestro, ¿sí? Soy su chofer, no, su maestro de manejo, a ver, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Poner la llave, ah, ya está puesta la llave, entonces pues, clutch, el clutch es el de allá, ese, freno es el del medio, acelerador es el de este, ¿sí? Entonces, pon el clutch, sí, pero no vas a, sí, entonces este se llama volante, entonces, clutch, hasta abajo. No alcanza. Dale, 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 ahí está. No lo sueltes para nada porque chocamos, ¿eh? Entonces, ya está primera, el acelerador poquito, poquito. Ve soltando el clutch y acelerando poquito, poquitito. Pero fíjate para arriba, acá va adelante. ¿Sí? Andale, poquito, poquito, clutch, ve soltando poquito el clutch. Poquito, poquito, poquito. No, despacito, milagro, no quiero chocar, ¿eh? No, suelta más el acelerador. ¿Aca? Sí. Ahora suelta el clutch, andale, y va, 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 clutch, 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 clutch. Ya va en su, ya va en su, dale, dale, dale. Ay, se va para atrás. Qué difícil es eso, estoy, estoy tenso. Vamos, 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 dale, 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 poquito, clutch, 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 nunca lo sueltes todo porque te das cuenta que es el que manda. Dale, 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 clutch, 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 no lo suelta, ya vamos avanzando. Pero fíjate delante, ya vas para allá, para, para los árboles, ¿ok, güey? Ándale, 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 clutch, 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 vamos avanzando. No, 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 ándale, sí, 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 vete, 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 vete. Ah, va manejando muy bien, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, ay, qué nervio. Y lo hay, hay una subida, no manches. No manches, sí la supiste, güey. ¿Qué sientes? Ahí viene una troca, no manches, no manches, viene una troca, viene una troca. Espérate, espérate, déjate, digo, espérate, milagro, porque. Espérate, 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 espérate. A orillete acá, clutch, eh, dale, dale, dale. Para que pase, dale, dale, dale. Ya freno, ya no le des, clutch. Ya suelta el acelerador. No, espérame, déjame, va, clutch, clutch, chúrralo tú. Pues sí. Frena. Ah, ah, dio vuelta. Dio vuelta, güey. Dale, dale, dale. Si sabes ahí en esa curvita, dale, dale, rígate, rígate. Espérame, no, sí, dale, dale, dale. Ay, es que tengo nervios, güey. Deja que pase esa gente, porque si no, atropellados. ¿Qué sientes, a ver, platícame? No, miedo. ¿Eh? Miedo. ¿Miedo? ¿De qué? No lo sueltes, porque nos quebramos el cuello. Quítense, porque lleva milagro. ¿Ocupaciones ahí? No, mi amor. Ah, pero. Bueno, ¿ya? Clutch, eh, clutch. Ya. Sí, sí. Prendele, dale otro. Ahí está prendida. Mi preocupación es esto, o sea, ¿cómo va a entrar ahí en esa partecita? Ahí. Es como una curva. Uy, uy. Enderezate, güey. Ay, no, machos. Creo que es muy fin. No, 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 no. Sí puedes. ¿Y lo voy a dar vuelta para allá? No sé, a ver. Déjame. Ah, ok, ok. ¿Para allá qué hay? Nada. ¿Sí se puede ir hasta allá? Sí. Ancelera poquito más en subida. Poquitito, poquitito. ¡Uy, espérate! Párala, clutch. Freno, 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 freno. Espérate, apágale. ¡Oh! ¡Ay, no, manches! ¡Qué pedo! No, hombre, mira. ¿Cómo íbamos a pasar ahí? Nos íbamos a matar. ¿Ya viste lo que hay aquí? Ven. Nos íbamos. Nos íbamos a matar, milagros. No, manches. Acá la paso yo. Porque no, tú no, pues. ¿Qué es eso? ¿Ves? No, manches. Ya, va, ya. Ahí va. ¿Dani? Gente, si les gusta este video, a los cuantos like, 20 like, y andamos así en la calle. O sea, ya no aquí donde estás solo, sino en la calle, ¿sí? Sí, sí, sí. 20 likes, 20 likes, 20 likes. Dale, pues. Igual, ¿eh? Uy, uy, güey. Freno, ¿eh? Freno. Yo no fui. Freno. Cuando. Clutch hasta abajo. Es que no puedo. Entonces, vas a soltar el freno, y vas a acelerar. Le vas para allá. Clutch, clutch, un poquito, ¿eh? Ve torciéndola, porque está bien dura. Qué nervioso desde el principio. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Por allá, por allá, por allá. ¿Qué? Dale, acelerá. Clutch. Suéltalo, suéltalo. ¿Qué suelto? ¿Qué suelto? El close, el close. Enderézate, enderézate. Uy, 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 uy. Ay, no mames. Allá va gente, me la agradezco. No vas a atropellar a esa gente. Cuidado, gente. Me traigo chofera. Traigo chofera. Ahí va la gente, es lo que me, ahora es lo que me preocupa, la gente. Sí, pues. Mira, nosotros vamos a poder por ahí, y la gente por ahí. Bueno, a ver si acá. Sí se mueve, dale. Espérate, un anticuado, está despacito. mire el que... jejeje mire tu coquilas ay ya ay lo que me preocupa ahora es eso jajajajaj nooo vamos a morir no si esta bien dale 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 muy bien eh tu primera vez a ver le mete la segunda dale suelta el clutch si osea ve acelerándole mas le va a dar recio amigo vamos a ver si sale bien acelerale asi asi dale 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 si dale si dale pero acelera un poquito mas ahora si dale 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 ahora vas a meter clutch y la palanca para abajo una dos tres clutch clutch hasta abajo si pero suelta el acelerador hasta abajo el clutch dale 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 aquí hasta abajo aquí no pues ya se te paro es que se le paro ahora clutch y prende galletu arrik jajajajajajajaja a Beverly noo governor fkigалось dad lo ay 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 no señora ya lo sabia nada pero entonces Bueno amigos Si les gustó el video no olviden Dejar su like y suscribirse al canal Para más videos así Recuerden dejen un comentario De cosas que quieran Que haga por otro video O si les gustó esta sección Que se va a llamar Enseñando a manejar a Ya sea a mis primos, a mi amigo Vamos a estar enseñando A manejar a más gente No olviden suscribirse y dejar su like Nos vemos a la próxima, los quiero